Nos congregamos un momento, hacemos un alto hoy en nuestro diario Accionar, para despedir... Un hombre que, ayer leí una frase que dice que los hombres que son buenos, los hombres que son buenos algunos días, o los hombres que emprenden algunos días son buenos, los que emprenden un año son mejores, y los que emprenden muchos años son muy buenos. Pero los que todos los días emprenden son imprescindibles. Y me parece que esa es la clase de hombre que era Don Alberto. Una persona a la cual uno se arrimaba, y de lo que te hablaba era de emprender. De emprender en el club, de emprender en la vida, de emprender en la empresa. Recién me decía el gringo Enns, Andrés era un emprendedor social. Y esa es la clase de hombre que es imprescindible de nuestras sociedades, los emprendedores sociales. La gente que dejó la familia, dejó sus amigos, para hacer cosas por otros, a los cuales seguramente ni conocía a todos, porque toda la gente que pasó por Platense, en 60 años de trabajo de él, seguramente a mucha gente ni conocía, pero a mucha gente favoreció sin conocerla. Yo me quedo con esa imagen de Don Alberto, de ser una persona coherente entre el decir y el hacer. La verdad es que no pensaba hablar tanto, sino presentarlo a Carlos Castellani, que va a ser la despedida oficial del club. La verdad es que pensé algunas palabras, no sé si hasta dónde voy a llegar, porque la emoción por ahí nos va a ganar. Pero anoche me fui a dormir con mucha bronca, porque la verdad es que había muchas cosas para hacer, había muchos proyectos, muchos planes, y necesitábamos que él esté. Así que me fui con mucha bronca a dormir. Pero después dije, bueno, Dios dispone por nosotros, eso determina cuál es nuestro destino. Y si ese es el lugar, de ahí seguiremos haciendo cosas juntos. Y yo digo, muchas partes de mi vida están rozadas por Alberto Pío. Desde compartir la vida política, los mismos pensamientos políticos, hasta la lucha por el club, por hacer más grande la ciudad. Yo digo que Alberto era un enamorado, quería mucho a su familia, a sus nietos. Pero por fuera de su vida íntima, más cercana, era una persona que tenía dos amores, su ciudad y el club. Y por la ciudad peleaba porque quería que sea una ciudad industrial, quería que haya pleno empleo, quería que ese parque industrial que él acompañaba allá por los años 70, creciera. Y después la lucha, compartí la lucha por poder comprar el terreno donde están instalados en el parque industrial. Que fue una lucha, no la conozco en detalle, pero sí, más de una vez me ha contado llamados telefónicos de cómo peleó para conseguir esa planta, ese terreno. Y decían, le voy a ganar por cansancio. Pero vuelo, y llamaba, y le decían que no, y llamaba, porque era algo más o menos así. Y finalmente, bueno, quería cosas para su ciudad. Y para el club lo mismo, quería que el club sea algo que le quede a la ciudad. Era un amor, pensaba que era una ciudad que se merecía tener un club a la altura de las grandes ciudades. Y encabezó, junto con un grupo de gente, encabezó el nuevo modelo de club que se venía. Que había que pensar en un club para las grandes ciudades. En ese aspecto, también tengo que decir que Alberto es la persona que de por sí era proyecto. Era proyecto. La sal de la vida era proyecto. Y nos contaban los últimos tiempos que no podía salir por la cuarentena. Y bueno, la única forma de poder contener esa fibra que tenía, era seguir haciendo proyectos. que tenía el teléfono. Y nos llamaba a todos y a cada uno por teléfono para seguir haciendo cosas. Así que yo diría que Alberto es de esas personas que son el modelo, pertenece al grupo del modelo a imitar. Del modelo a imitar. Solidario, generoso, comprometido, buena gente. Buena gente. Mi querido amigo, nos volveremos a ver. Que en paz descanso. Gracias. Gracias. Gracias.